Hola a todos, yo soy Sofía Lazo y este es mi canal. Bienvenidos a un vlog más y vaya vlogcito que se viene, muy interesante. Como pueden ver el título del video, hoy vamos a ir a conseguir las cosas para el video del 2 de noviembre, que es el día de todos los muertos. Aquí en México se celebra. La verdad es una tradición hermosa. Es de mis tradiciones favoritas. Recordar a las personas que ya se fueron, que bueno, yo creo que lo hacemos todo el año, pero que mejor que también tengan su día especial. Así que hoy es 26 de octubre. Todavía falta para el 2, pero pues queremos ir a comprar las cosas con tiempo porque se agotan a raza con todas las personas. Les estoy preguntando ayer por Instagram, que si no me siguen por aquí se los voy a dejar. O en la cajita de información les estoy preguntando acerca de un tianguis especial donde venden todo lo de las cosas del día de muerto para el altar. Más al ratito les voy a estar platicando acerca de ese tianguis, que es un mercado abierto que se pone en un parque, porque vaya, que es muy peculiar. Entonces ahorita vamos a ir para allá y vamos a ir a conseguir unas cosas más adelantito para mis maquillajes de Catrina que me estoy, así que me voy a hacer. Allá para Instagram. Así que bueno, comencemos el video porque vaya que tenemos varias cosas que hacer en la callecita el día de hoy. Ya estoy terminándome de poner mis cremas del del doctor. Hoy está clara que es muy pesada. Y me voy a llevar gorrita para no quemarme porque si me quemo, así me va en la noche. Bien, ahí estamos. Oigan, y ya venimos aquí en camino y les quiero explicar hacia dónde vamos. Vamos a ir a Álvaro Obregón. Es una calle donde venden todo lo que te puedas imaginar. Puedes encontrar lo que sea, lo que sea. Ropa, zapatos, juguetes, plásticos, papelerías, bolsas, cosas de maquillaje, cosméticos, cosas para disfrazarte, todo, 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 todo. Y es súper económica. Es aquí en el centro de Guadalajara. Ya los había llevado yo al centro, pero bueno, esa parte no porque es una parte como muy comercial. Y vamos a ir para allá. ¿Por qué? Porque necesito ir a conseguir unas extensiones de cabello de hilo para mis maquillajes de Catrina. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un maquillaje el típico de Catrina. Bueno, estoy pensando hacer varios. Voy a hacer uno muy fácil, este, con puro maquillaje como para, pues no sé, este, de esas veces que te tienes que maquillar de Catrina y ni sabes ni cómo. Entonces es algo muy sencillo. Voy a hacer otro muy clásico con piedras en la cara y voy a hacer otro súper loco de Catrina, un poquito más moderna. Tengo como tres propuestas. Vamos a ver si las logramos hacer porque créanme que esos maquillajes me llevan como dos horas y media, tres horas hacerlo. Entonces vamos a ver qué tal están nuestros tiempos. Ojalá y lo logremos porque ya está aquí las fechas. Oigan, se me junta todo. Y vamos a ir al tianguis que les comenté para ir a comprar las cosas para el altar de Día de Muertos. Ustedes esto lo van a estar viendo el lunes. Este viernes va a salir un video de Halloween en colaboración con una marca de ropa, pero el lunes ustedes van a ver todo el pan de muerto que vamos a hornear, el altar y todo esto. Este parque al que vamos a ir es un parque muy, pues muy, muy bonito. Es un parque muy antiguo, muy grande, muy bonito. Como que en medio de la locura de la ciudad está el parquecito. Está muy bonito. Es un parque muy grande con mucha historia. Y yo trabajaba en ese parque. Al final del parque hay una escuela que es la Basilio Badillo donde yo trabajé hace como que serán, yo creo que más de tres años. Trabajé ahí durante dos años y todos los días yo cruzaba el parque. Oigan, pero vaya clima nos está tocando el día de hoy. Diario nos quejamos por el sol. Y hoy estamos a punto de que nos llueva y no queremos. Está bien nublado y está haciendo mucho frío. Lo bueno es que no nos va a tocar sol. Pero lo malo es que nos puede llover. Miren, acabamos de pasar el parque. Ahorita se los voy a mostrar más a detalle, pero venimos aquí. Las personas que se ven aquí de Guadalajara y sus alrededores van a ubicar o que llevan por aquí. Venimos por la Calzada Independencia y vamos hacia dirección a San Juan de Dios. Y unas cuadritas más adelante está esa calle que les digo, que bueno, se venden hasta las perlas de la Virgen en cajitas. Pero para la calle esa que les digo de Juan Álvarez, creemos que sí es la de Juan Álvarez, la que está a un costado de la Plaza Alameda. A ver, déjenme saber si es la de Juan Álvarez. Ya es que ya andamos bien perdidas. Álvaro Obregón. Álvaro Obregón. Álvaro Obregón. No nos vamos a bajar. Solamente mi mamá se va a quedar estacionada en segunda fila y yo voy a correr a la tienda a comprar. Déjenles muestro qué es lo que me quiero comprar. Son estas trenzas de hilo, pero no vayan a creer que son de estambre. No, son como para hacer trenzas africanas. Pero yo me voy a hacer dos trenzas, pero como no tenemos cabello, pero no importa. Vean. Ahí se ven. Son esas. No es cabello sintético ni nada. Es hilo. Entonces, pues no hay cabello, no lo compramos. No importa. Acabamos de llegar. La momi se quedó ahí abajo. Voy a ver si les voy a poder grabar. Este, porque realmente casi no ubico nada de aquí y me quiero concentrar en buscar lo que necesito. Pero miren, esta es la de Álvaro Obregón. Ahí está. En esta calle encuentras hasta milagros. Oigan, estamos aquí en la Plaza del Mariachi y aquí están las esculturas de El Charro de Huentitán que es Vicente Fernández, que es de aquí de Guadalajara, de Huentitán para ser exactos. Miren, por este lado hay unos mariachis. Y venimos aquí porque hay una tienda de cosméticos que venden. No, no, no. Venden de todo. Miren, creo que esta vez. Ay, ¿dónde es? Una vez vine y encontré cosas y a súper buenos precios. Vean, es aquí. ¡Lo logramos! Ahorita les voy a mostrar todas las cositas que compré. Y ya vamos en camino ahora sí al parque donde está el Tienguit donde vamos a comprar todo para el alzar. Oigan, vean, venimos por la calle que ahorita me bajé y es que es un caos. Aquí es muchísimo, es una zona de muchísima venta. Y estamos buscando cómo salir de aquí. Ándale 5 tacos por 30. Y acabamos de llegar aquí al parque. Así que vamos a hacer nuestras compritas. Gracias. 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 Les muestro aquí en el carro una de las cosas que compré de lo del maquillaje. Miren. Es esto que no es de no es cabello sintético es un tipo de ah no pues si es como si es como cabello vean pero es como no sé les digo que esto es como para las trenzas africanas se las hacen las muchachas pero yo estas las voy a usar como en dos trenzas y van a ir tejidas desde mi cabello mommy se va a tener que aventar esta obra de arte que no va a estar nada fácil y vean compré por acá aproveché les digo en ese lugarcito de este cosméticos súper económicos compré pestañas económicas para los maquillajes porque nunca me siempre me faltan entonces nunca sobran tener pestañas y les digo bien económicas la hermana antirred me encargó un un esmalte porque les digo que se verá la playa ven que Sophie les contó y los pies dice que no les gusta ponerle yelish entonces se quería poner un esmalte normal y por acá me compré tararán unos delineadores de visu les digo que vendían muchísimas cosas pero también mucho de lo que venden es maquillaje pirata y yo siempre les he dicho nunca compren maquillaje pirata porque les puede causar muchísimo daño hay marcas bien económicas como miren aquí está visu que es bien económico y es una muy buena marca y aquí me compré mis mis delineadores y me compré esta cremita que es pintura blanca para las catrinas realmente no me voy a pintar el cuerpo y nada eso número uno no soy buena haciendo como body painting y nada o sea nada 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 les digo yo nunca he tomado no más he tomado un curso de automaquillaje y pues son maquillajes como pues para el día saben como algo sencillo y yo pues trato de esforzar un poquito más de agarrar ideas y pues poder hacer maquillajes como más glam pero eso sí el body painting y eso nada que me sale les tengo dos manos izquierdas y este es todo es todo un arte es todo un arte así que no creo maquillarme en el cuello ni nada de eso para hacer solamente maquillaje de cara y ya quiero que las vean porque se las va a estar subiendo por aquí por por youtube ahí en este en que puedo subir fotos también por aquí se los va a estar mostrando si ustedes ya me dan su opinión pero hoy dios me hace demasiado feliz voy a abrir ahorita esto para ver cómo es oigan es plástico 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 yo pensé que iba a ser un tipo hilo pero no es plástico vean como un plástico muy muy poroso pero me va a venir perfecto me va a funcionar perfecto para lo que quiero oigan ya venimos a recoger la comidita porque momi sólo la encargó y yo vine a recogerla porque fue otro mandado aquí unas cuadritas del centro y miren ya estamos aquí ya casi no la entregan finalmente ya venimos aquí saliendo del estacionamiento y oigan en este lugar en la chata siempre que vengo me toca ver que están los dueños estén pues no sé si sean los dueños no sé si sean los encargados o quienes sean los que están ahí porque ay mamá le dices una mierda al este de tu visor si le dices al otro visor y que no nada no me raspaste bueno después del incidente les digo que siempre me toca ver no sé qué título tenga la persona que está ahí pero deben de ver las maltratadas que le ponen a las cocineras a los este meseros a la gente del servicio los maltratan tan feo les gritan tan feo son tan humillantes que yo digo que triste tener la necesidad de pues tener que estar en un trabajo así no poderte salir pues por necesidad realmente este es muy feo es muy feo eso no es ser jefe eso no es ser líder eso es ser simplemente a mí me parece una persona despota grosera y sin educación como cuidado como tratas así a tus empleados que son los que hacen que tu negocio funcione la verdad muy triste y siempre me toca ver esas actitudes tan feas cuando están esas personas y seguido las bueno las veces que hemos venido a veces las vemos y suponemos que son los dueños pero vean por acá ya llegamos y ya vamos a vean eso que delicioso a comer chomis porque hace muchísima hambre no había desayunado yo nada oigan ya terminamos de comer y tengo la tarde medio libre porque ahorita vamos a grabar lo del podcast y voy a terminar de editar un video pero me voy a poner a arreglar esta situación porque ustedes siempre me dicen soffi nos inspiras a tener nuestras este cosas arregladas y todo no se la crean eh no se la crean soy media mañosa también tengo cochinero vean nomás tengo esta ropa que no he acomodado acá atrás tengo estos papeles que ellos ahí están esos papeles de atrás que no he acomodado tengo bastante mal doblado eso por ahí arriba entonces no se la crean que soy muy limpia también soy media cochina yo te voy a poner a arreglar esos detalles vean ya como de mi book de pestañas y este lo conseguí en amazon la verdad que cuando llegó y lo vi me arrepentí un poco de haberlo comprado porque vean es pues cartoncito así sencillo y este es como de plastiquito super doblable y me costó seiscientos pesos y dije bueno no sé quién está peor quien lo vende tan caro tú que lo compraste sofía pero bueno no encontré la verdad otro porta pestañas así que venden unos estuchitos que yo no los he visto pero te almacenan seis pestañas o sea yo necesito que me almacene mucha pestaña para mis make-ups estos son los como venden unos pestañas sólo para los oigan ahorita les estoy editando el vídeo que ustedes van a ver y en la parte donde momi se le da un trancazo al retrovisor se escuchó bien duro luego les enseño cómo quedó y este y le puse el pip pero después lo analicé y dije se va a escuchar como si yo le hubiera dicho una grosería a mi mamá pero no me asusté y utilicé la palabra madrazo madrazo es como para decir de una manera como más informal le dices un golpe entonces es que yo me bajo de la camioneta y le cierro y mamá me dice ay qué madrazo le metiste a la puerta entonces le dije qué madrazo le metiste no sé si solamente es un modismo que utilizamos aquí en Jalisco o también ustedes lo utilizan la palabra madrazo miren ya estamos armando así va a quedar el altarcito es de día de que ya les subo el videíto bueno les voy a tratar de dar una explicación fácil de lo que es un altar porque lleva demasiados elementos creo que lleva como hasta tres pisos y todo eso les digo esto va a ser como una representación sale este les digo mañana ya va a comprar para forrar eso y básicamente solo en el parque compramos las las flores de zempasúchil compramos las calaveritas y los papeles picados lo demás la comida y eso bueno nosotros se la vamos a poner y bueno hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy espero que lo hayan disfrutado mucho oigan estos clips a veces los grabó con mi teléfono este lo estoy grabando con mi teléfono y he notado que con el teléfono la piel se me ve más bonita que con la otra cámara porque la otra cámara es de alta definición entonces ay esas altas definiciones que nos hacen ver todavía más reales de lo que somos pero bueno poco a poquito ahí la llevamos así que yo les mando un besito donde quiera que estén y estoy súper segurísima que nos vemos para la próxima bye bye